tengo un perro y dos gatos no no nada yo soy más mala tengo un perro el bebé y ya queremos ganarlo todo repito si queremos ganarlo todo queremos ganarlo todo me hablas como a un niño de 5 años al hombre se trata de que lo aciertes me lo pongo ya si no ya tengo un perro y dos gatos no nada y si más mala tengo un perro tengo un perro y dos gatos tengo un perro y dos gatos te invito a cenar a casa no repito si te invito a cenar a casa te invito a cenar a casa te invito a cenar a casa madre mía vives en fuera de juego no sé qué fuera juego vives el bebé vives en fuera de juego vives vives en fuera de juego venga no es cuestión de género sino de talento no es cuestión de género no es cuestión de pi no es cuestión de género sino de talento sino de talento no es cuestión de género sino de talento Muy bien. ¿Ya está? Vamos. No hay nada mejor que ganar en el último minuto. Nada. No hay nada mejor... Tengo un perro. No hay nada mejor... No hay nada mejor... Que ganar en el último minuto. Que ganar en el último minuto. ¡Vamos! Supercalifragilístico espiadioso. Supercalifragilístico espiástico alidoso. Akuna Matata. Akuna Matata. Total Camp es un clam. Total Camp es un clam. Ya está esto. Nos vamos a ir a leer los labios. Kuna Matata. Supercalifragilístico espiástico. Gracias.